El día de hoy para todos ustedes de parte de Jefferson tenemos este combito que nos gustan a todos los combitos recuerda que si estás buscando el electrodoméstico de segunda y no tienes para comprar uno nuevo nosotros acá somos tu mejor opción tenemos este combo de nevera Acept No Frost con su puerta arriba, puertica abajo como pueden ver total, totalmente bien bonita, bien detalladita también tenemos, cuenta con su dispensador, es alrededor de 350 litros marca Acept y por este lado tenemos una lavadora centrales de 19 kilos, 36 libras aproximadamente como pueden ver también cuenta con sus mangueras, totalmente funcional, la entregamos este combo por el día de hoy alrededor en otros mercados está en 1.800.000, 1.900.000 el día de hoy lo tenemos en 1.500.000 pesos buena nevera, buena lavadora, o sea totalmente funcional recuerda que el envío está totalmente incluido dentro del costo y damos 3 meses de garantía aquí en la ciudad de Bogotá, entonces recuerda bien el precio, 1.500.000 pesos estas dos cositas, nevera Acept No Frost de 350 litros aproximadamente y lavadora centrales de 19 kilos, entonces recuerda bien el precio, 1.500.000 pesos por estas dos cositas